Con 28 minutos de la mañana de regreso con más información, ahora tenemos la información meteorológica. ¿Cómo pintan las últimas jornadas de este año con condiciones estables, incluso con un tiempo seco? A excepción de este próximo viernes donde aumenta un poco la humedad y la probabilidad de precipitación está en vigencia, pero apenas en un 20%, es un porcentaje bastante bajo por situaciones locales. Esto no se descarta, pero no es nada relevante ni nada que preocuparnos, sino todo lo contrario, aproveche, disfrute al máximo lo último de este año. Tiene actividades al aire libre, puede serlo con amplia confianza, pero hay un pequeño gran detalle, la calidad del aire, muy mala, ya nos contaba también nuestro compañero Víctor González, donde hemos estado monitoreando algunas estaciones y en su gran mayoría la calidad del aire es bastante mala, entonces a extrema precaución, el uso de cubrebocas, bueno, pues ayuda muchísimo a no estar respirando ese aire contaminado. Durante esta tarde 31 grados como máxima, cielo parcialmente soleado, el ambiente ligeramente caluroso para Monterrey, tiempo seco, después por la noche 18 grados, medio nublado y fresco. Mañana arrancando el fin de semana, el último viernes del año, mínima de 13, máxima de 25 grados, medio nublado y lluvia ocasional, la probabilidad de precipitación solo en un 20%. Y ya para la última jornada del presente año, mínima de 11, máxima de 27, cielo despejado, no le podemos pedir nada a la atmósfera, no le podemos pedir más porque el panorama va a ser muy estable. También descartamos por completo la lluvia, nos olvidamos del ambiente frío temporalmente, le ponemos una pausa a los bajos valores, incluyendo el próximo domingo, arrancando ya el 2023, mínima de 13, máxima de los 30 grados, seguimos con un cielo soleado, también para el próximo lunes y martes, la otra semana con el cielo parcialmente soleado, mínima de 15 a 16 grados y la máxima alcanzando entre los 29 a 32, incluso algo caluroso durante los próximos días. Hasta aquí el reporte del tiempo, nosotros continuamos con mucho más del otro lado del estudio, hay más información que deseen. Buenas tardes.